Hola Directioners de Este Planeta, estoy muy feliz de poder compartir otro video con ustedes Antes que nada quiero darles las gracias a Samantha Navarro por haber comentado mi video anterior ¡Eres mi primer comentario en Youtube! Gracias Luego recojo eso Ok Andrea, al grano, suficiente, bla bla El tema de hoy es... Errores o horrores de revistas Algunas revistas nos toman de Directionators Ponen cada cosa que uno se quede así Liam le tiene miedo a las cucharas 100 secretos nunca antes revelados de One Direction Número 1 Liam le tiene miedo a las cucharas Nooo No lo sabía Es que si tu nombre lo dice yo no me entero Ejemplo número 2 Tenemos aquí una entrevista hecha cara a cara con One Direction Tenemos aquí una pregunta De cambiar tu nombre ¿Cuál elegirías? Según esto Liam dice St. Tomlinson Y Niall dice Max Power Otra pregunta ¿En cuál programa de televisión quisieras participar? Liam dice Se conseguiría muchas medallas en Blue Peter Y Niall dice I am celebrity Get me out of here Porque es en la jungla Sé que les está sonando mucho esta entrevista A mí también Lo sé, lo sé Ya lo tienen aquí Ya lo tienen aquí Es fin de Harry Esto es lo más bajo que puede caer en una revista Las preguntas que hicieron en Es fin de Harry Son en broma Y esta gente lo toman como si fuera una verdadera entrevista Nosotras vamos Bebé Ok, la siguiente Un momento ¿Qué es esto? Ah Un afiche incompleto de One Direction ¿Cómo hacen esto? Yo compré esa revista porque decía Max y afiche de One Direction Y yo Oh Lo voy a comprar Supero que paso Vino incompleto Ahora Para conseguir las demás revistas Voy a tener que echarle pelotas Porque aquí no llegan de ese hito Sino que llegan Una del 2010 Aparece después la del 2012 Y luego la del 2013 Y eso Bueno Me quedaré con mi mitad de afiche A menos que alguien quiera el afiche de Bieber Es mi nueva revista de Bravísimo Que tiene De portada One Direction Es edición especial Y la amo completamente Ya que es One Direction Todo, todo, todo Absolutamente todo Es la mejor revista que he tenido La amo, la amo, la amo, la amo Excepto por el pequeñísimo detalle Que el afiche viene doble ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Eso es como una estaca en el corazón Para una Directioner Es el momento más difícil que pueden pasar Es decir, elegir cuál lado poner Un consejo para las revistas No es necesario copiar entrevistas O inventar entrevistas Porque ya todas las Directioner lo sabemos Nos damos cuenta Si tienen la necesidad de poner cosas de los chicos No inventen ni hagan nada Pongan un afiche Por favor Completo Esto ha sido todo por el video de hoy Comenten, síganme en Twitter, Instagram Y mi nueva página de Facebook Los links están abajo No olviden suscribirse Y compartir este video Con todas sus hermanas Directioners Y quiero mandarles un saludo A Cata y a Cote Mis hermanas Directioners en Chile How? Un abrazo a todas mis hermanas Directioners En Latinoamérica y el mundo Chau! Un abrazo a todas mis hermanas